otra más son ya son cuatro con esta ahí esta mire que buenas truchas están saliendo aquí mire vamos a seguirle falta una para completar buenos días buenos días pues aquí andamos en la apertura de la trucha pues ya abrieron el día de ayer sábado hoy es domingo vine a un lugar donde echa muy buenas truchas pues aquí andamos ya preparando la segunda caña tenemos una caña puesta aquí vamos a arreglar el otro aparejo que vamos a estar usando vamos a usar dos aparejos igualitos voy a preparar esta última caña la voy a poner para que ya estén las dos listas nomás para esperar un pique ya nomás que amanezca un poquito más les voy a mostrar lo que voy a estar usando ya que ahorita está un poco oscuro y no se ve muy bien vamos a usar este este power bay un power bay verde que ustedes han visto en mis vídeos anteriores que he usado este es el que me ha dado mejores resultados vamos a encarnar el anzuelo y nomás que amanezca un poquito más les voy a estar mostrando el aparejo y cómo pongo el el power bay pues aquí hay mucha gente ya pescando madrugaron aquí este anda muchos compañeros de pesca hasta youtubers de los que de los que son por aquí de chicago de este rumbo aquí éste me viene a encontrar varios ahorita voy a enfocar la cámara para allá para que vean unos de los que andan aquí pues vamos a lanzar el que se vaya hasta la carnada a ver si tenemos suerte el día de hoy ya que como que pinta un poco lenta la pesca veo que hay mucha gente y no veo que estén sacando vamos a ver si logramos sacar unas hay que poner un poco tensa la línea para que el mínimo pique nos demos cuenta que tenemos una captura yo acostumbro poner estos cascabeles para que el mínimo pique que queda el pez se mueve y suena y damos cuenta pues miren voy a enfocar la cámara para acá aquí anda el amigo chuchín el pesca con chuchín miren aquí me lo viene a encontrar también al amigo el de pesca en familia aquí andan dos youtubers de por acá de este rumbo y muchos compañeros también que hay para este otro lado ahorita les voy a enfocar la cámara para para este otro lado mira aquí hay más bueno pues vamos a esperar este que pique la primera y se va a estar poniendo en el vídeo recuerden este no se pierdan este vídeo parece que va a estar interesante ahí traemos la primera mire se nos pegó la primera me agarro un poco de sorpresa ahí viene la primera ya se van a activar ya se saltó a no hay bien está buena de buen tamaño mira 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 ahí hay chulota y pero ahí va se trago vida el lanzaro no cuando cuando se chispa y aquí trajo pinces no, ya lo saco quedó tan buena buenota esta señores la primera primera de la mañana esta buena, de buen tamaño vamos a ver si nos traemos otra ya les voy a mostrar esto es lo que estamos usando estamos usando un plomito plomito de bala corredizo este plomito nos ayuda para que como tiene punta cuando pasa donde hay maleza la punta se mete y no se atora si lo ponen así al revés se les va a atorar por esto pero pónganlo de esta manera para que a la hora que lo vienen jalando no se atoren la maleza aquí ponemos miren un destorcedor pequeñito línea de 4 libras fluorocarbono para que no no se vea en el agua y estamos usando anzuelitos del número 16 de 3 puntas usamos estos anzuelitos pequeños porque estas truchas las echa al dienar para comer y por eso venimos a agarrarlas con estos anzuelos para que nos las llevemos para comer pero ya si las queremos liberar hay que usar este anzuelitos de una punta pero estamos usando de 3 porque las vamos a llevar para comer porque para eso las echa al dienar hay lagos donde las echa pequeñitas pero de todos modos las echan para comer por eso la gente se las lleva o no las llevamos y pues aquí en este agua echan un poquito más grande vamos a ver si completamos el límite el límite son 5 por persona por día y pues ya llevamos la primera miren ahí está de buen tamaño se las muestro para que vean como está miren ahí está miren vamos a a tratar de sacar 5 que son el límite vamos a poner otro anzuelo porque este anzuelo le a la hora de que le saque el anzuelo se le cayó una punta aquí traemos unos anzuelitos pequeñitos 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 Vamos a amarrarle A pasarle varias veces Porque si no se nos desata Y se va la presa Vamos a poner Más Power Bay De esta manera De esta manera es como pongo el Power Bay Este es el que estoy usando Es este Un Power Bay verde De esta manera es como lo Lo ponemos Le agarramos el anzuelo Y este hay que esconder Esconder el anzuelo En el Power Bay Ahí quedo Se va al lago a la caña De esta manera es como lo pone Ni se va no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que traigo otra ¿Traigo otra, señores? Sí ¿Sí? Ahí viene la segunda Esto se puso bueno, mire Otra más Otra más de buen tamaño, mire Vamos a quitarle el anzuelo Espérate, espérate La voy a sacar porque ahí no más Me va a acabar de mojar, espérate, espérate No, ya está avanzada Ya Vamos a... A ver, mire No, ya está avanzada Ay Vamos a poner otro Otro pedacito de Power Bay Vamos a esconder el anzuelo Para que no se vea y muerda Ahí quedó Se va el agua No, ya está avanzada Gracias por ver el video 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 Las hechas las forestal especialmente para comer No son truchas silvestres Estas las hechas especialmente para que todos los que compramos la licencia Vengamos a pescarlas y poderlas llevar Vamos poniendo otro anzuelo porque se reventó la línea Ahí está el anzuelo, anzuelo muy pequeño mire Del número 16, un plomito de media onza, pequeñito y un destorcedor Aquí tenemos como tres cuartos, como dos pies de línea de 4 libros de carbono Estamos usando una caña de 7 pies de 7 pies y miren un riel del 2000 estamos usando también el Power Bay se los voy a mostrar por si lo quieren usar de esta manera es como pongo la carrera agarramos una bolita de Power Bay y tratamos de esconder el anzuelo que no lo veo la trucha lo hacemos como un gusanito para que muerda ahí quedo mire parece que ya tenemos otra otra más otra más ya son cuatro con esta yo creo que esta más grande esta está más grande mi maestro de pesca mi maestro de pesca mi maestro de pesca mire si quiere ponerle de esta masita si quiere ponerle de esta masita yo voy a agarrar la mato aquí andamos miren con un amigo aquí pescando aquí me lo encontré mi maestro buenas truchas estamos abriendo de que canal estás poniendo maestro aquí estamos poniendo el Power Bay miren el Power Bay verde es este cromado como tres libras maestro como tres libras si mínimo le falta una para acabar ahí la van a fechar miren aquí señores no cago en la cubeta que buena pesca yo si quiere usarla yo este lo uso cada año ahorita voy a agarrar una si ahora te traigo lo que se no no hay hay este y pongale ahí ahí tenganlo ya aquí tengo tu ya te vas a hacer famoso muchacho le vas a hacer mas mas vistas que nada no vayan ya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video